Introducción corta, sencilla y directa al grano para este video. Como dice en el título, el día de hoy quiero hablar de tres de las mejores actuaciones individuales que hemos presenciado en One Piece hasta la fecha. Y con esto me refiero a casos en donde ciertos personajes fueron extremadamente relevantes e influyentes para el progreso de la trama de ciertos arcos gracias a que tuvieron buenos diálogos, buenas intervenciones en general y que movieron la trama, o también gracias a que sus acciones fueron más importantes que las del resto de personajes presentes independiente de que hayan sido muchas o pocas. Pero bueno, cuando hable de cada personaje se entenderá mejor a lo que me refiero. Y por cierto, como sé que hay muchas otras actuaciones individuales buenísimas a lo largo de One Piece aparte de estas tres, te invito a dejar en la caja de comentarios otras actuaciones individuales que consideres como sobresalientes y que deberían aparecer en la siguiente parte de este video. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas. Primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos. Y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. ¡Suscríbete al canal! Y en cierto momento abandonó a Luffy porque ambos se vieron superados por Mazelan, al tiempo rectificó y fue a rescatarlo en nombre de su amistad. Y gracias a esto fue que Luffy conoció a Ivankov y pudo sobrevivir al efecto del veneno de Mazelan. Y aquí es importante recordar que Bonchan estuvo junto a Luffy durante gran parte de su recuperación, apoyándolo moralmente, porque bueno, igual no había mucho más que pudiera hacer. Y ya después, cuando se formó el Dream Team junto a los dos Chichibukai que estaban presos en Impel Down, Bonchan siguió siendo una pieza clave durante el escape definitivo de la prisión submarina. Y sobre todo al final, ya que fue gracias a su sacrificio ya que estuvo dispuesto a quedarse en Impel Down para abrir las puertas de la justicia que Luffy y compañía pudieron llegar hasta Marineford. Por lo que este último regalo de Bonchan hacia Luffy terminó por coronar la magnífica actuación individual que tuvo durante casi todo Impel Down y por eso hasta los tiempos actuales, Bonchan es uno de los personajes más queridos por parte de la comunidad de One Piece. Porque este tipo nos demostró que incluso en el mismísimo infierno puede florecer una gran amistad. Para mí, y de forma casi indiscutida, la mejor participación individual de la historia de One Piece la protagonizó Nami durante el arco de Whole Cake porque hizo de todo y literalmente no le faltó nada. Demostrando de una vez por todas de lo que es capaz y de que es mucho más que una cara bonita y una simple navegante entre comillas. Y es que de principio a fin sirvió como soporte de sus compañeros cuando fue necesario y a la vez, cada vez que tuvo la oportunidad tomó las riendas y dirigió al grupo con propiedad. Pero bueno, creo que lo mejor en este caso es comenzar de una vez por todas a comentar las cosas más relevantes que hizo Nami. Y por eso comenzamos destacando todo lo que hizo durante el Bosque de la Tentación, en donde ayudó a Luffy durante su pelea contra Cracker y en donde mantuvo a Raya a los homies gracias a la vibra card que le dio Lola. Y estas dos cosas fueron muy importantes para el avance de la trama. Después y una vez que Cracker fue derrotado, presenciamos la cachetada que Nami le dio a Sanji. Suceso muy inesperado y que solo incrementó la distancia que existía en ese momento entre Sanji y los Moigwara, pero que tuvo todo el sentido del mundo viendo lo que acababa de hacerle Sanji a su capitán. Así que bien por Nami y por atreverse a poner a su compañero en su lugar. Luego, durante la fiesta de té y cuando fracasó el asesinato de Big Mom, para variar fue Nami quien puso en su lugar a Luffy cuando este quería pelear de tú a tú con la Yonkou. Siento que en ese momento ya habían recuperado a Sanji y ya tenían el Road Poneglyph. Y lo más importante en ese punto de la historia era escapar con vida de Totoland y evitar peleas innecesarias. Y lo mejor de todo esto es que puso a Luffy en su lugar a través de un diálogo muy acertado y lleno de verdades. A continuación y cuando pudieron escapar del castillo de Big Mom, de nuevo utilizó la vibra card que le dio su amiga Lola para controlar a King Baum y a los homies en general. Y para sacárselos de encima durante su escape de Totoland, permitiendo que en primera instancia todo el grupo llegara hasta el Sony. Y además que Big Mom se debilitara un poco al manipular psicológicamente a Zeus a partir de ese punto. Y finalmente cuando ya estaban escapando a bordo del Sony y mientras Luffy peleaba con Katakuri en la dimensión espejo. Fue ella quien decidió seguir las órdenes de su capitán y romper los espejos del barco para que así Luffy pudiese concentrarse al 100% en su combate. Y por ende, para que ella y el resto de los que estaban a bordo del Sony no fuesen un estorbo. Y aunque hubieron otras cosas puntuales que podría destacar, creo que esto fue lo más relevante que hizo Nami durante Whole Cake. Y creo que con esto ya quedó más que demostrado que Nami fue la MVP de este arco junto a Brooke. Aunque para mí, como Nami fue más constante con sus aportes, a mis ojos ella fue la MVP indiscutida. Pero bueno, las pocas cosas que hizo Brooke fueron demasiado importantes y también merecen reconocimiento. Y ahora, habiendo comentado todo esto, debo decir que lo mejor para mí es que prácticamente nada de lo que hizo Nami en Whole Cake tuvo que ver directamente con su rol como navegante. Y por lo tanto fue más allá y aportó con inteligencia, con buenas decisiones y con excelentes diálogos. Cosa que la mayoría de los Moigwara hasta la fecha no se han animado a hacer, con excepciones obviamente. Porque la mayoría se queda en su zona de confort y se dedican únicamente a repetir y a cumplir una y otra vez con su rol dentro del barco y ya está. Y es por eso que esta participación de Nami durante Whole Cake demostró que ella es mucho más que una simple navegante. Y que en resumidas cuentas, es un personaje completo y que dependiendo de la situación, se puede adaptar a las necesidades de la trama. La tercera y última participación muy destacable que quiero comentar en este video es la que tuvo Low durante 3 Rosa. Arco que literalmente giró alrededor de su figura por obvias razones y en donde brilló prácticamente de principio a fin gracias a su plan para acabar con Doflamingo. Porque primero fue él quien dividió a los Moigwara en grupos y fue él quien hasta cierto punto los dirigió sobre todo al inicio del arco. Y lo digo así porque al final los Moigwara son impredecibles, pero al final lo que cuenta es la intención, ¿o no? Y después fue él quien permitió que algunos de los Moigwara escaparan de Doflamingo gracias a que estuvo dispuesto a enfrentarlo solo y sabiendo que seguramente no tendría posibilidades de ganar. Y pues así fue, porque terminó siendo acribillado por Dofi frente al Coliseo y capturado de paso, motivo por el cual el objetivo principal y momentáneo del arco se convirtió en rescatar y liberar a Low a toda costa. Y por eso, una vez liberado, llegamos al clímax del arco y al momento decisivo, su enfrentamiento final contra Doflamingo. Y aunque en un principio estuvo junto a Luffy, al rato fueron separados y de nuevo Torao se vio forzado a combatir solo contra su ex capitán. Combate a través del cual entendimos mucho mejor la relación que existía entre ambos y en donde al fin conocimos lo que pasó entre ellos y corazón hace muchos años. Y bueno, aunque al final Torao no pudo darle el golpe de gracia a Dofi y esto lo hizo Luffy, lo importante es que fue Low quien orquestó todo esto desde Punk Hazard y realmente no importaba quién derrotara a Doflamingo. Y aunque en un principio la idea era que Kaido hiciera pagar a Dofi por su incompetencia, pues bueno, lo importante es que de todas formas Torao se salió con las suyas y de paso pudo vengarse en nombre de Rocinante. Y antes de terminar, quiero destacar dos cosas. Primero, el excelente diálogo que tuvo con Cavendish en donde dejó clarísimo que confiaba en Luffy y que estaba dispuesto a morir con él. Y segundo, la conversación final que tuvo con Sengoku, en donde al fin y después de todos estos años entendió que Rocinante lo amaba genuinamente y que no lo ayudó solo porque era un dii o por interés. Así que, para concluir, a mis ojos, la participación de Low durante 3 Rosa fue excelente y sin lugar a dudas, junto a Doflamingo y Luffy se robó casi toda la pantalla. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos Discord del canal. Así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!